segundo día de monodieta qué tal lo estás llevando he tenido algunas preguntas por privado y bueno la verdad es que voy a intentar pasarme muy rápido por aquí que no sea un vídeo de más de 10 minutos porque la verdad es que a pesar de que la intención de hoy era no pasar mucho rato delante de las pantallas bueno al final he pasado más rato del que tenía pensado pero es que no he podido no responder o no comentaros cosas con ustedes ha sido un día bastante intenso de preguntas bueno entonces rápidamente vamos a poner solución a las preguntas más comunes una de ellas es si con la menstruación se puede hacer una depuración la respuesta es que sí además en ayurveda pues se tienen muy en cuenta estos días y son días muy importantes para limpiar pero hay que tener también mucha autoescucha entender nuestras necesidades pero la depuración se puede hacer perfectamente tal vez pues a lo mejor necesites comer tres platos tres veces en lugar de dos por ejemplo pero bueno se puede hacer perfectamente otra pregunta es si es posible tomar agua de mar durante la depuración y la respuesta es que si no habría ningún problema puede seguir tomando tu agua de mar otra pregunta que ha ido surgiendo es donde se puede conseguir trifala en argentina y la verdad es que no lo sé este comentario también surgió en otro vídeo antes de empezar la depuración y lo que hice fue pues hacer una búsqueda en google maps que de hecho lo dejé en respuesta a ese comentario y busqué herbolarios en argentina y encontré pues muchísimos argentina es muy grande y por desgracia no no puedo responder a esta pregunta directamente lo siento muchísimo prueben a hacer lo que yo hice buscar en google maps y luego pues contacten directamente con los comercios a ver si la tienen o incluso si la pueden solicitar para ustedes lamentablemente no puedo decir otra cosa ni hacer otra cosa desde aquí desde india veda me comentaron porque también les pregunté a ellos y me dijeron que todavía no hacen envíos fuera de españa pero que es algo que tienen en mente realizar pero de momento pues no no realizan envíos fuera de aquí de españa otra pregunta ha sido si es posible reemplazar las plantas de ayurveda por otras que tengamos más a mano y esta pregunta la veo mucho sentido y la respuesta es que sí bueno por ejemplo puedes tomar infusiones de dientes de león boldo cardo mariano que son tres plantas muy depurativas también la ulmaria que se le conoce también como filipéndula este nombre me hace mucha gracia que o la reina de los prados es una planta muy diurética y también es un coadyuvante para la obesidad o la cola de caballo también es muy depurativa incluso la lavanda en su aceite esencial es muy buena para hacer friegas con unas gotitas diluido en aceite vegetal y esto te ayuda a bajar la inflamación también además pues de ser relajante igualmente con el tema de infusiones que bueno que ha acabo de comentar si tienes alguna enfermedad relacionada con el riñón o con el hígado es mejor que consultes con tu médico si tienes pensado tomar alguna de estas plantas porque si es así a lo mejor no te va bien empezar a tomarlas porque puede interferir o empeorarte la situación si no tienes problemas de salud puedes tomar dos infusiones al día o tres durante los días que dura la depuración la siguiente pregunta es referente a desayunar kitchari algunas personas les parece demasiado para el desayuno y que si pueden reemplazarlo con otra cosa bueno en la monodieta no se come otra cosa que no sea un mismo alimento pero bueno esto va a depender también un montón de tu biotipo y también de lo que estés acostumbrado o acostumbrada a desayunar el desayuno muchas veces es más bien un tema cultural que otra cosa pero bueno si te resulta muy pesado este tipo de plato para arrancar el día intenta aplazar la comida del desayuno recuerda que hay que comer cuando tienes hambre y la realidad de las cosas es que cuando uno tiene hambre come lo que le pongan delante entonces hay que hacer un replanteamiento ahí y ver por qué no quieres desayunar eso realmente sé que va a llegar a ser algo duro para algunas personas estar tres días comiendo siempre lo mismo y sin embargo otras personas me han preguntado si se puede alargar un día más la monodieta es decir hacer cuatro días de monodieta porque se están encontrando pues muy bien la diferencia que hay de cuerpos y mentes bueno esta fase es un replanteamiento de nuestros hábitos y sobre todo nos pone de frente a nuestras necesidades reales con mayúscula entendemos lo que son caprichos y lo que son necesidades es decir ver si algo nos sienta mal realmente o es simplemente porque nuestra mente echa de menos el café en la mañana y unas tostadas con lo que sea aprovecha este momento que es único para redescubrir tus necesidades y la última pregunta sería que veremos hoy es si se puede tomar espirulina o chlorela durante la depuración mi recomendación es que no y la razón es que las algas según el ayurveda tienen una cualidad que aumenta mucho a pita pero además pueden ser muy fuertes así que en este caso ayurveda no recomienda las algas para depurar es mejor hacerlo mediante otros alimentos como los que hemos estado viendo en ese listado de alimentos permitidos en estos días mañana es el último día de monodieta seguramente muchas personas ya estaréis deseando que termine ese último plato de cena que ponga fin a ese segundo ciclo mientras otras estarán disfrutando de su momento de depuración lo reitero aprovecha todas esas emociones que te surgen para conocer cuál es la realidad de las cosas es un momento de trabajo con la perseverancia y también con la motivación por eso les decía que el grupo de telegram es una buena herramienta para hacer piña que no te sientas tan solo o sola durante este recorrido y para hacer apoyo de grupo y también para comentar experiencias mañana entramos ya en el final del segundo ciclo así que no pierdan el ánimo un fuerte abrazo y sigan así nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Gracias!